Vamos, que adoramos, que adoramos de ti Señor, que adoramos gloria, que adoramos a ti con duro, tu que vives, que adoramos, que adoramos, que adoramos. Vamos, que adoramos, 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 que Quiero escuchar una iglesia. ¡A la bandera, la bandera, la bandera! ¡A la bandera, la bandera, la bandera! ¡A la bandera, la bandera, la bandera! ¡A 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 la bandera! ¡A la bandera! ¡A la bandera, la bandera! ¡A la bandera! ¡A la bandera, la bandera! ¡A la bandera! ¡A la bandera! ¡A la bandera, la bandera! ¡A 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 la bandera! y verbo ya Ambre, te adoramos Te adoramos Te adoramos Te damos gloria Te adoramos 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 Las cadenas, Cristo rompe la opresión, Cristo rompe todo el muro de piedra, Cristo rompe todo el pie. Las cadenas, Cristo rompe la opresión, Cristo rompe todo el génio y profile todo el pie 있�ara. Las cadenas. ¡Suelta! ¡Suelta! ¡De banque sus manos! ¡Granata! ¡Se ha tirado en el final! ¡Se ha tirado en el final! ¡Se ha tirado en el final! Con permiso ¡Ven, ven, ven! ¡Ven para acá, ven! ¡Pero no se me cae! ¿Ha venido sola? ¿Ha venido sola? ¡No carrega! ¡Que echa a su familia! ¡Venga usted! ¡Venga! 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 Levanten sus manos Y digan conmigo Fuera de la tienda hay más